Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se arrepenten Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul ¿Qué no sirves? Mi pal de Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Con lágrimas se arrepenten Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer violar Salucita mi raza, saludita Pobre leña de pirul